El día del estudiante para nosotros es muy importante que lo festejemos en conjunto. Primero y principal porque muchas agrupaciones estudiantiles nos están acompañando y además porque es algo que lo estamos haciendo netamente para los estudiantes. Largamos las jornadas de las 10 de la mañana con campeonatos de truco, de cartas de uno, de yenga, de ping pong, que son actividades que año a año les vienen llamando mucho la atención a los chicos. Después vamos a estar en el comedor con una jornada que es la primera vez que lo hacemos, un concurso de talento, donde dos de los ganadores, o los dos primeros ganadores mejor dicho, van a pasar a las instancias de septiembre joven. Muy buena la participación, entendiendo bien que son muchos chicos en la universidad y si tuvieran todos metidos acá esto no daría más, pero tenemos una buena participación de los estudiantes que se inscribieron y bueno, espero que salga todo lindo ahora. Bueno, como estudiantes venimos a festejar nuestro día, mucho sacrificio, ¿no? Hacemos en todo el año con un cursado, digamos, que por ahí en épocas se nos vuelve tedioso y es como que hoy se vuelve todo, digamos, alegría, ¿no? Es un tiempo que tenemos para recrear, para divertirnos entre compañeros y también conocer compañeros que son de otras carreras.